La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas decomisó una camioneta Chevrolet Silverado color blanca con placas de circulación del Estado de Zacatecas, involucrada en 10 robos a tiendas de conveniencia en la capital y el municipio de Guadalupe. El coordinador operativo de la corporación dio a conocer que gracias a las cámaras de videovigilancia de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe, se dio con el paradero de la unidad, por lo que montó un operativo policíaco coordinado a través del monitoreo de las cámaras de vigilancia. Este aseguramiento de camioneta permitirá dar seguimiento a las investigaciones que llevan las autoridades correspondientes y ubicar a los responsables de estas acciones, mismo vehículo que se puso a disposición del Ministerio Público. México Explorer